antes que el bol de faro jugaba una vez con los bolsas y le tenía otro gol y un sal a ver el campeonato el al pesado ah pero porque le restringieron la amnesis si ese bol jugaba siempre conmigo no bolsas y lo ponían a ver el bolsas por eso te digo nada ese bol teniendo una bolsa que quiere jugar una bolsa que tenga la bolsa me acuerdo que a ese bol le decían que tenia el arma modificada todos vamos al chat de juego que no, acá no yo voy para derecha hoy, yo voy para derecha una derecha, dos, una derecha y yo me abro ya ya que hay atrecho chico pásate para derecha a ver a ver me hace tiraron para delante esto es un re maricón oye también te acordais cuando nos tiramos de repente todos por la izquierda con que enfoque nos tiramos una vez de tres por la izquierda y no se nos tiramos hay un hay un balcón oye es que calle es julio que se iba a puro corte bueno bueno a carlos está viendo la fiona no se nos tiramos no se nos tiramos como elefante para delante no hay compañeros sin atado que guay hay uno acá y uno volar medio embolado y uno extienda ropa ya ya me tiro para atrás me tiro para atrás kitchen la puerta jamás me tiro para atrás no voy a estar mira me cazó me deja ir loco me cazó el julio pasaron para allá atrás voy para allá aguantalo aguantalo Se subieron al techo igual, weón ¿Se subieron? Si, por encima mío, weón Javi, veníme por la espalda ¿En qué techo, weón? No hay nadie en el techo, Javi No va para nada, hermano, si yo digo, weón Ah, pero yo pensé que en el techo benzinera Ya, Ranky, una baja, weón Weón, le apareció en la cara Te tiró hasta el peón, así Tenía que podes hundearte Casi lo maté, ¿sí vos? Ahora acá, no Son pocas bajas Sí, sí, una baja, hermano Acá también va, Javi Javi, hace el 2, hace el 2 Sí, sí Estoy viendo a ver si sale Javi Te escucho, Javi Espérate, te quebró de la espalda el bastiano No hay ningún atesto, Juan No hay ningún atesto, hermano Javi, me tiro para atrás Javi, se cayó, hermano, del techo Javi Me voy a abrir, me voy a abrir Haz el 2 Espérate, espérate Espérate, espérate Hay, hay uno al medio, ¿oh? Al Jaime no lo puede cubrir nadie ¿Dónde está? Hay uno del techo, sí, sí Lo puede cubrir el del techo Si, ahora el puerto está al medio, porque estaba el camión blanco, veamos si se cayó ¿Me tiro o no? El Julio está en el... El Julio está en el... El Julio está en el balcón Bien Hazlo Mira como me mata el pelado, por mano Alto, me hizo la baja culia, justo Cochino culia ¿Dónde están balcón? ¿Dónde están a reaparecer, Juan? Tienes ganando en vosotros, ven, ven para acá Voy, voy Ellos ¿Qué es lo que estás de esto, Juan? Tommi, me tiro por abajo yo No No, no No, no, si. Esperate nomás, no Quédate por atrás, nada más Te vas a dar a ver esto Viste, ah, ah... Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, Javi Nooo Te voy yo Me van a matarte, Juan Voy a subir al techo, Tommy Espérame ¿Y ¿Qué te dieron más que me mato en el techo? oh el pelado me mato entero lo ha guiado el pelado culiao feo ese cóbrete la espalda a ver calate esto tengo el puerto cae mira el puerto hermano como me revive po weon ah weon cogino loco van la tvs no lo dejen estan cerrados igual hermano levantate levantate no alcance weon me tiro para atras me tiro para atras me tiro para atras me tiro para atras ah no esta abajo hermano el puerto me lo mate roto hermano me lo mate uu gracias dios me gusta ir a la iglesia me gusta ir a la iglesia siempre corre corre tengo uno aca tengo uno aca apurate ven ven vente vente Tommy cúbreme la espalda tengo uno por detrás del todo no puedo ver esa huevada mira vos putas de todo mi culiao como sois tan huevon tenis que ponerte dios si sale el hoyo lo matais vos voy a ir para atras voy a ir para atras ya van a ir con horror en el arbol no te sacan ni cagandos voy a matar en la huerta dispara atrasame al resto y yo me mato agua estoy con calavera todavía no dejame ir para atras suerte 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 al techo me marquen me marcase me marqué marqué yo es un hueco qué tipo ¿Pasquean 20 de la patada para gasolina? Si dice Hay uno al medio Se va a tirar el pasqueo de una shooter Este malo volado no se vera se le vea la mano En bala te vienen por la derecha En la derecha eh Javi estáis mal ahí mejor vente para acá Juan ponte en la pared mejor porque te tengo que ver la espalda Bien Mejor Juan Mira paso uno Javi ¿Quieres pasar? Si cayeron Si si paso Si si pero deja Deja acomodarme Deja acomodarme ¿Quien es? Se quiera tirar Si le tiraron ¿Quien es? Lo corto Hay uno para el julero eh Roche como un maldio si Oje Juan del Julio costo que a ver a matarlo y murió en la vuelta el culía Pero pongo que lo estaba aguantando si el Julio Me estaban cazando Sí ¿Quieres saltar uno pa' acá? Bueno, vamos a hacer uno Saltó uno, saltó uno, saltó el Julio Ahí te hemos retirado del todo, Bastian Sí, sí Es un mal acomodado ¿Por qué, vos? Salta vos, salta ¿Me tiras, me tiras? No, no, no A ver, tiras el trago Aguantan, aguantan El Julio está en la gabineta Avisa si se te tira o no Tengo puro frío, compañero Oh, es frío Vamos a averiguar, compañero Puta, ¿cuán pesada, hermano? No, Julio está acá, a ver Tiene que caerlo en el medio Oye, se está tirando, se está tirando, hermano Se tiró, se tiró, se tiró Está acá, Javi No, si no, lo puedo matar A la calma, a la calma Si pasa, lo mato Si pasa, lo mato Yo tengo una frente Ya lo tengo acá Y me tiene que tirar, o si no Hermano, quizá te mate, oye Por favor, que no te vale Ay, se está tirando a la caja Yo tengo una en frente, hermano No puede hacer nada Mira lo que hizo el mono Se puso con R1 al otro lado Puta, que hueón Oye, mata el del hoyo, Tommy Oh, me tiró a la caja Hay uno acá en el medio, Tommy Se lo ganaste, Tommy Cubre la paribus, Bastien Cubre el medio, hermano Cubre el medio La casita está en mío, Bastien Cubre el medio, cubre Están acá en frente, los dos Tommy, que no se sube al techo Está subiendo según un techo ¿Viste el Julio? Me mata a lo que pasó Me mata a rojando andate a la caja de tu madre Pud Está consciente, se le saca a un lado No, 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 no No, si mete, ¿Dónde está hueonado? Puta, la hueón Ay, de verdad Como tanto la hueón No, pero hueón Si el culiao me mató como me puse con R1 en la otra pared Te mando hasta todo para cagar Aquí abajo tuyo, Javi Si lo escuché, yo lo escuché Javi, mátalo Mira, hermano, me mató con escopeta de la concha de tu madre Pero puta, hermano, me he metido más Asqueroso Se me puso con R1 en el otro, hermano El otro tiene 4, pero el Julio aparece El Juan del puerto pega un tiro El Juan del Julio me puso un puro tiro y me desarmó Quiero notar la pared Pasa nomás, Juan, me mató a mí, pasa nomás Te lo mataste, Javi No puedo pasar, hermano Ya era el mapa No se va al de nosotros Mira lo que es el mono, Juan Lo que habría que ser el hijo Chiedo No